Bolívar partió ayer por la tarde también rumbo al Perú. Su destino Arequipa para jugar mañana por la noche. Partido amistoso frente al rival de Aurora en la Libertadores. El equipo de Melgar Fútbol Club. El primer plantel de Bolívar viajó en la tarde de jueves rumbo a Arequipa Perú. Donde el sábado sostendrá su primer amistoso frente al club Melgar. Los celestes realizaron escalas primero a Santa Cruz de la Sierra. Luego a Lima, Perú para posteriormente trasladarse a Arequipa. El estratega Flavio Robato en el transcurso de estos días. Mencionó que no se verá la mejor versión de Bolívar. Pues aún se encuentran en el trabajo de pretemporada. Además pidió que existan más encuentros amistosos. Dentro de esta delegación viajó el portero argentino Andrés de Sábato. Quien horas atrás fue presentado de manera oficial en el club Bolívar. Para este primer amistoso internacional. Los académicos ya tienen su primera baja. Se trata del volante de contención Leonel Justiñano. Quien será sometido a una intervención quirúrgica de la vista. Y será baja por lo menos dos semanas. En esta delegación está encabezado por los dirigentes. Jorge del Solar y Eduardo Valdivia. Además del cuerpo técnico y 18 jugadores. Su retorno está programado para el domingo en horas de la mañana.